Venimos diciéndolo y lo decían también mis compañeras, mis compañeros, ante estos problemas, ante esta necesidad de cambio evidente, palpable y además anunciada por todos, ¿con qué nos encontramos cuando se trata de materializar y de concretar ese cambio por el resto de las fuerzas políticas? Bueno, pues ya lo han dicho, pasa porque otra vez, otra vez todo vaya al PNV, porque otra vez el gobierno pase por el PNV. En Eco Andueza, Pello Chandiano, dicen que sus pactos de gobierno pasan por apoyar al PNV, a gobernar con el PNV. Es decir, hablan de cambio, pero no aspiran a ser más que un recambio.